Bueno, vamos a explicar cómo va la configuración de este Power Series, el cual tiene esta referencia que está aquí al lado, aquí perdón, donde dice PC31. Este es un equipo que tiene tres fases, los tres tristores están aplicados, o sea que solo sirve para cargas en delta. Aquí arriba podemos ver que tiene una entrada analógica que se puede configurar como corriente o voltaje. Para esta aplicación, el voltaje tiene su alimentación que va de 85 a 264 voltios y es solo para el display del Power Series y tiene una salida de alarma porque este equipo tiene la función de autodiagnóstico. Lleno con fusiles de acción ultra rápida, aquí en la parte principal se pueden verificar antes de, en caso de un daño, se verifican antes de mirar la configuración del equipo. Ahora vamos a mirar cómo debe ir configurado para una aplicación. Esta configuración que vamos a ver solo funciona para cargas que van a operar con resistencias en carburo de silicio o resistencias infrarrojas. Entonces, para acceder a la programación se oprimen estas dos teclas, esta y esta. Aquí en el método, en el algoritmo entonces hay varios algoritmos. Para acceder a este menú, con esta flecha entro y aquí en este caso tenemos control por ángulo de fase. Así debe estar programado para resistencias en carburo de silicio o resistencias infrarrojas para que no se vayan a contraer y expandir demasiado rápido, sino con control, con un voltaje modulado. Entonces, se deja control por ángulo de fase. Este equipo también trae base de tiempo variable, base de tiempo fija o método apagado, entonces, o contactor. Entonces vamos a trabajar con control por ángulo de fase. Le vamos a activar la compensación de voltaje y ya, por ese menú ya. Ahora el siguiente menú que es el de control va a estar que la entrada va a ser en voltaje, la señal de control, porque podemos decirle que sea miliamperios, pero para esta aplicación es voltaje. Entonces, el voltaje mínimo va a ser cero, el voltaje máximo va a ser diez. Esto es para aprenderse la entrada analógica, esto quiere decir Learn Analogal. Entonces, no lo vamos a hacer para que él se aprenda el valor desde los terminales, sino que se lo digitamos manualmente. Este es el voltaje de línea, entonces son 216 voltios que los leímos desde el terminal a través de esta función. Entonces, en esta función uno le puede decir que se aprenda el voltaje, ahí se lo está aprendiendo en este momento. Cuando termine de aprenderlo, vuelve a este barámetro. Si yo me devuelvo, mire, cambió de 216 a 221, él se aprendió los voltajes que habían en el terminal del equipo a la entrada. El tipo de conexión, entonces estamos trabajando una delta en tres líneas. O sea que en este método no se utiliza neutro, sino solo las tres líneas, R, S y T. Tiene esta otra función que sería un delta con neutro, pero no se está utilizando ese para esta aplicación, sino un delta y pues tiene el neutro. Esta es la velocidad de ascenso para un calentamiento lento, como un arranque suave, entonces va a ir de 10% en 10%. Y con este tiempo, de 4 minutos. Esta función no está habilitada y eso sería todo por la parte de control. Por la parte de salida, habilitamos el método de calentamiento lento. Le decimos que lo haga en 5 minutos, con un límite de 6. Perdón, este es el límite de la corriente. Este parámetro de corriente, si llega a acceder los 6, va a apagar el equipo y va a activar la alarma. Ahora, esta configuración hay que hacerla en sitio, basado en la corriente máxima que tengan las resistencias. Entonces aquí, habrá que decirle, vamos a dejarlo, como este equipo es capaz de manejar, aquí en la placa está, miremoslo por acá. Acá, nos dice que el amperaje máximo es 65 amperios. Entonces, volvamos aquí otra vez. Le vamos a dejar un límite de 35 amperios, pero esto hay que verificarlo. Ya en la instalación del equipo en campo, hay que verificar este parámetro para ver cuánto están consumiendo las resistencias y dejarlo ligeramente por encima. El límite de corriente queda activado. Aquí está limitada la corriente a 10, entonces, pues, si dejamos la otra como en 30 y 5, pues, esta la podemos poner, por ejemplo, en 40. Ya es un límite máximo. La tolerancia va de 0 a 65 amperios, que es lo que viene de fábrica. Esto es para prenderse un parámetro, no lo vamos a usar, y eso es todo por la salida. Y en la función de alarmas, se van a dejar todas las alarmas configuradas para que el relé que tiene, en este caso, la OS de Open, se abra el contacto. Van a quedar unas alarmas globales en modo estándar. La alarma por temperatura en el disipador se va a disparar a 80 grados Celsius, por diferencias en porcentajes al 100%. Y eso es todo. Con este menú salgo. Y, pues, esta es la pantalla que debe aparecer cuando el equipo está operando normalmente. Acá puedo chequear que la frecuencia está en 60 Hz. La entrada de voltaje en este momento es 0. Si yo cojo y le simulo con este simulador de señales en este momento, le vamos a poner 2 voltios. Entonces vemos que acá refleja ese mismo voltaje. Voy a bajarlo otra vez a 0. Aquí tenemos el porcentaje de salida. Está en 0, porque la señal es de 0 voltios. El tiempo que habíamos dicho que es el que se utiliza para el calentamiento de las resistencias. Entonces, este tiempo tiene la función de si la resistencia tiene humedad. En esos 5 minutos, él va haciendo un calentamiento lento para sacarle la humedad a la resistencia. Estamos chequeando la fase 2. Podemos chequear la fase 1, la 2 o la 3. Entonces, chequeemos la fase 1. Nos dice que en la fase 1 hay 220 voltios. Que la corriente es 0. Le voy a subir acá un poco la señal de entrada para ver un consumo de corriente. Entonces, ahí vemos el consumo de corriente en la pantalla. Voy a volverlo a bajar a 0. La señal de corriente está en 0 y vuelve otra vez a la pantalla principal. Yo me puedo volver nuevamente donde dice fase y chequear, por ejemplo, la fase 2. Está en 223 y la fase 3 está en 221. Y pues, así mismo me va a mostrar la corriente. Con esta tecla salgo. Me devuelvo, perdón, con la flecha al menú principal. Que es este. Y pues, esto me indica que el equipo está operando normalmente. Esto es todo para este equipo. Yo soy un rechazo. Y ya no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé.